Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tienen? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada fuera de lo normal, ¿no? Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. ¿Cómo han entrado? Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica. Vamos a asintorizar los relojes como hacen en las películas. Hijo, solucione esta cagada. Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. Señor, hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntase! ¡Dónde! Va a por ti. Betty, llévate a la criatura contigo. Yo cumplo. ¿Qué me dices? ¿Qué está diciéndome? ¿Qué está diciéndome? Dice que muchas gracias.